Hola, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial, soy MXS Projects, y en este video seguiremos haciendo una revisión de FemiTracker. En esta ocasión nos centraremos en comprender los efectos del programa y así lograr dinamismo en nuestras canciones. Con la finalidad de lograr un buen aprendizaje, dejo a disposición de ustedes un documento en español con la lista de efectos del programa y también una variedad de canciones compuestas en FemiTracker para que ustedes puedan revisarla y comprender con mayor detalle el uso de estos efectos. Partimos con este video tutorial y les cuento que premeditadamente tenía preparado un archivo FemiTracker, el cual contiene una lista con todos los comandos que veremos en este video. Por lo general, la mayoría de los software de música basados en trackers utilizan efectos de tres caracteres y el sistema hexadecimal. En FemiTracker, los efectos se componen primeramente por una letra que representa un comando seguido por dos dígitos. El sistema hexadecimal es un concepto integrado en la informática que propone utilizar el sistema decimal incorporando las letras A, B, C, D, E y F, donde éstas toman valores de 10, 11, 12, 13, 14 y 15 respectivamente. Revisemos el primer comando que corresponde al 0xi, que es el comando de arpegio. Un acorde desde el punto de vista teórico de la música es una superposición de terceras. Un arpegio se puede definir como la ejecución no simultánea de las notas de un acorde en un pequeño lapso de tiempo. Podemos armar un acorde mayor o también podemos armar un acorde menor. Revisemos otro documento para ver la ampliabilidad de este comando. En este documento escucharemos un acorde mayor seguido por dos acordes menores. A continuación escucharemos los mismos acordes pero simplificados a solamente un canal. Ocupando la columna de volumen y el comando V podemos lograr este sonido. Dentro de las posibilidades que nos brinda el cuadro editor de instrumento, podemos utilizar una secuencia Macro Music Language o abreviada MML, representándolo de forma numérica o simplemente dibujando un patrón en el cuadro. Lógicamente, dependiendo de la cantidad de números que posea la cadena MML, la duración del arpegio puede variar. El siguiente comando es un deslice de tono en ascenso que se representa con el número 1 seguido por un valor de dos dígitos. Para desactivar este efecto se puede ingresar el valor 0,0. Si lo utilizamos en el canal de ruido se comporta de forma inversa. El deslice de tono en descenso, representado por el número 2, es exactamente el inverso del deslice de tono en ascenso. El portamento automático, representado por el número 3, realiza un deslice de la nota actual, hace una nueva nota. La duración del deslice depende del valor ingresado. El efecto de vibrato, representado por el número 4, se acompaña de dos dígitos, en donde el primero representa la velocidad y el segundo la profundidad del vibrato. El efecto de trémolo, representado por el número 7, es bastante similar al efecto de vibrato, en donde el primer dígito representa la velocidad y el segundo la profundidad del trémolo. El deslice de volumen, representado por la letra A, se comporta de dos formas diferentes, dependiendo si ingresamos un valor en el primer o segundo dígito. Si ingresamos un valor en el segundo dígito, provoca un deslice en descenso. Pero si ingresamos un valor en el primer dígito, provocaremos un deslice en descenso. El salto de cuadro, representado por la letra B, provoca cambios en el posicionamiento de la canción. Los valores que acompañan a la letra B, representan los cuadros o frames de la canción. Comúnmente este comando se utiliza para lograr la reproducción indefinida de la canción. En otros términos, un loop. Para detener la reproducción de una canción, se utiliza la letra C. Los valores numéricos ingresados no provocan variación en el efecto. El efecto, representado por la letra D, salta el siguiente cuadro y comienza desde la línea indicada con el valor numérico. En este ejemplo, esconderé una de las líneas de efectos para así poder comprender cómo funciona. El efecto, representado por la letra E, sirve para provocar un ajuste de volumen. Es un comando obsoleto, ya que se puede utilizar la columna de volumen en vez de este. Sin embargo, se pueden utilizar ambos comandos juntos sin que se interfieran entre ellos. La velocidad y el tempo de la canción puede ser cambiado utilizando la letra F. La velocidad puede ser variada cuando los dígitos están entre 01 y 1F. En cambio, el tempo puede ser variado cuando los dígitos están entre 20 y FF. Por ejemplo, si quisiera establecer 120 pulsos por minuto o VPM, debo ingresarlo en su correspondiente valor hexadecimal, que es 78. El máximo valor que puede tomar el tempo es FF, lo que corresponde a 255. Para la velocidad de la canción, recomiendo utilizar el valor 3 o 6. Para calcular los pulsos por minuto o VPM de una canción, se puede utilizar la siguiente fórmula. Tempo multiplicado por 6 dividido velocidad. Para desfasar una nota, se utiliza la letra G, en donde los dígitos representan el retraso de la nota. Comúnmente, este efecto se utiliza para simular tres sillos y seis sillos. El efecto representado con la letra H representa un barrio de hardware en ascenso, en donde el primer dígito representa el periodo y el segundo dígito representa el cambio. Este efecto se comporta de forma distinta a los deslices de tonos representados por los números 1 y 2. El efecto designado por la letra I es un barrio de hardware en ascenso. Este es el efecto inverso de la letra H. El tono de una nota musical puede ser variado utilizando el efecto designado con la letra P. Por defecto su valor es 80. Esto quiere decir que los valores sobre 80 representan un aumento en el tono de la nota. Los valores por debajo de 80 representan la disminución del tono de la nota. El deslice de una nota en ascenso justa es representado por la letra Q, en donde el primer dígito representa la velocidad y el segundo el número de notas. El deslice de nota en descenso justa está representado con la nota R, en donde, al igual que el comando Q, el primer dígito representa la velocidad y el segundo el número de notas. El corte de nota desfasado es representado con la letra S. El valor numérico representa la duración del sonido antes de que se corte y produzca un silencio. El efecto V es capaz de modificar el ciclo de una onda en los canales de pulso y también cambiar el modo en el canal de ruido. En otros términos no actúa sobre el canal de la onda triangular ni tampoco en el canal Delta PCM donde van las muestras de sonido. Para el chip BRC6 puede tomar los valores de 0,7 excepto en el canal de onda de sierra. Para el chip N163 puede tomar los valores de 0,0 a 0,f. Para emplear el efecto en este chip es necesario establecer previamente todas las formas de onda de modo manual en el editor de instrumento. Aún nos quedan revisar efectos para dos canales específicos que son los efectos para el canal Delta PCM y el canal del chip Femicon Disk System. Continuaré en el siguiente video tutorial explicando esto junto a técnicas avanzadas del programa. Gracias por ver el video y hasta entonces.